No, no permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, por cara a la vida. Merecer la vida no nos da derecho a presumir, no permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir, honra a la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad, bien ceguecida. Merecer la vida es herirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la vida, y a nuestra propia libertad, la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, que no es lo mismo que vivir, borrar la vida. Y por favor, borrar la vida. Y por favor, borrar la vida. Y por favor, borrar la vida.